El caso del feminicidio de Monserrat Juárez. Bueno, el papá de la joven ha dicho una versión distinta a la que ha sostenido la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Él afirma que el cuerpo de su hija sí tenía signos de violencia visibles. Vamos al contexto y le tengo la actualización. Nuevas imágenes se difundieron en el caso del feminicidio de Monserrat Juárez. Quien murió a causa de un traumatismo múltiple de acuerdo a la necropsia realizada por el Instituto de Ciencias Forenses en la Ciudad de México. Y no por causa natural, como aseguró la familia de su expareja. El caso se conoció gracias a que vecinos de la joven de 25 años difundieron el video de una cámara de seguridad donde se observa a tres hombres, entre ellos un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajar el cuerpo envuelto en una sábana y asegurado con arneses por las escaleras de un edificio ubicado en la colonia Anáhuac de la Alcaldía Miguel Hidalgo. A esta grabación se sumó otra, de una cámara ubicada en el estacionamiento donde se observa a los hombres salir del lugar con el cuerpo. Después se ve al policía y a uno de los hombres que regresan a la puerta del edificio. Se sabe que la expareja y su familia llevaron el cuerpo de Monserrat a una funeraria para su pronta incineración. Al darse a conocer la identidad de la víctima, en redes sociales comenzó a circular otro video de una cámara de seguridad con fecha del 5 de agosto de 2023 a las 15.02 horas, donde se observa a Monserrat subir las escaleras acompañada por quien sería su suegra. Otro día se le observa bajando las escaleras con dificultad y con ayuda de la misma persona. Los habitantes del edificio señalaron que en ningún momento paramédicos u otras autoridades acudieron al lugar. Además, revelaron que en varias ocasiones denunciaron que la mujer era víctima de violencia por parte de su expareja, identificado como Alejandro N. Además, los vecinos aseguran que existen varias denuncias contra el presunto agresor y los mismos policías habían acudido a atender los reportes. Sin embargo, nunca hicieron nada. El 30 de julio de este año fue captado el momento en el que la mamá del presunto asesino sube al departamento con policías capitalinos para revisar una situación que se había reportado ese día. Monserrat contaba con una ficha de búsqueda en el Estado de México y a más de un año de su ausencia, la Fiscalía de la Ciudad de México integró una carpeta de investigación por feminicidio. Para DPC, Pili Tellez. ¡Qué caso, ¿no? Vaya imágenes, vaya asunto. ¿Qué hay de nuevo? El vocero de la Fiscalía de Justicia Capitalina, Ulises Lara, detalló que la dependencia investiga las posibles irregularidades cometidas por servidores públicos para esconder el feminicidio, para manipular las evidencias. ¿Para qué? Bueno, las están investigando tras la muerte de Monserrat Juárez. Indicó que la Unidad de Asuntos Internos inició un expediente de investigación. En tanto, familiares y amigos de Monserrat recibieron su cuerpo. Y ahí los tiene, llenos de dolor. Hubo un velorio en el municipio de Hueypoxtla, en el Estado de México. Ahí, sus padres, que hicieron además todo lo posible por intentar contactarla. Le recuerdo lo que le conté ayer. Había una ficha de búsqueda por ella. Estaba desaparecida, no la encontraban. Ella misma incluso se reportó ante las autoridades para decir, aquí estoy, todo bien, no pasa nada. Y según testimonios, cuando se presenta ante las autoridades, ya tenía signos de violencia. Obviamente hoy, estos seres queridos de ella, obviamente hoy, estas familias, porque no es solo la de ellas, la de sus amigos, rotas, exigen justicia. Y pidan a las autoridades que no dejen en libertad a su presunto feminicida. Él está detenido junto con su papá. Ella la conoció por Facebook. Empezaron a entablar una amistad, empezaron como amigos. Después empezaron a tener, pues, pláticas por Facebook. Realmente fue una cosa muy rápida cuando ellos se conocen personalmente. Ella llega y ya me voy a ir a vivir con él. Las llamadas eran muy cortas, de segundos. Estoy bien, después te llamo. No me busques. Estoy bien. Cuando tenga tiempo, te llamo. ¿Cuántas mujeres no están en esa situación hoy? Es importante hablar. Si usted es vecino, si usted ve una situación como esta, por favor, repórtela. Haga un reporte anónimo. Converse con los vecinos acerca de lo que está pasando en su colonia. Cristian, para prevenir estas cosas, para prevenir que suceda otro feminicidio en un país donde por lo menos 11 mujeres son asesinadas todos los días y sus feminicidios quedan en 9 de los 10 casos que se reportan, en 10 de los 11 casos que se reportan, en total impunidad. Por supuesto, vamos a seguir, yo le voy a seguir contando lo que pase con este caso de Montserrat Juárez. Aquí analizamos las noticias sin pelos en la lengua y con mucho picante. Soy Nacho Lozano y tenemos una cita todos los días a las 8 de la mañana en DPC por el 3.1 Imagen Televisión.